Comienza la temporada del tomate huevo toro y con ella todas las actividades de promoción que realizan instituciones y agricultores... ...para poner en valor este producto de la huerta del Guadalhorce. La campaña ha tenido su punto de partida hoy en Coen, con una visita guiada y una cata en una finca tradicional. Poner en valor ese trabajo que hacen los agricultores durante todo el año, que no únicamente es en este inicio de campaña... ...sino que ellos están trabajando sus tierras y trabajan el producto desde todo el año... ...para que al final podamos tener en la mesa este 5J de tomate, que la verdad que es un placer. El programa de actividades de la campaña del tomate huevo de toro se desarrollará durante un mes... ...y continuará con otras acciones de promoción que culminarán el 15 de agosto con el concurso Subasta en Coen. Estamos convencidos de que va a ir muy bien, como todos los años, puesto que es un producto de la huerta coineña... ...de toda la comarca del Guadalhorce, que funciona muy bien, que como decimos es la punta de lanza de todos los productos de la huerta... ...y bueno, yo creo que es fundamental el apoyo de todos los ayuntamientos, el apoyo por supuesto de los agricultores y del GDR... ...para que todo esto sea una realidad y que cada año vayamos aumentando ese prestigio de esa marca, como decía, marca de calidad... ...ese tomate huevo de toro. Representantes institucionales, agricultores y restauradores de la provincia han estado en Coen... ...para conocer el comienzo de producción y el calendario de actividades vinculadas al producto estrella de la huerta del verano. El hecho de tener productos de la tierra, tener productos de kilómetro cero, es algo que cada vez se valora más... ...cada vez huimos más de la comercialización, de los productos en cadena, del cultivo intensivo... ...y lo que tenemos aquí es todo lo contrario, un cultivo al aire libre, un cultivo tradicional... ...en la época del año donde se debe cultivar, en la época del año donde hay que cultivarlo... ...y por lo tanto debemos sentirnos orgullosos de todo lo que se ha conseguido con el tomate huevo de toro... ...y de todo lo que vamos a conseguir a partir de ahora. Ya hace casi una década que se inició la campaña de promoción del tomate huevo de toro... ...y desde entonces las ventas de este producto han aumentado notablemente... ...al igual que su producción en la comarca del Guadalhorce... ...siendo Coen el referente de la provincia en el cultivo de esta variedad. Este tomate es único de aquí, el clima, el agua, la tierra y aquí todo le influye... ...bueno, estamos viendo aquí la clase de sol que nos hace, ¿no? Este es un tomate que requiere mucho sol, pues aquí lo estamos teniendo. Este año en principio lo estamos viendo que va a venir bueno. Ya el público y la gente se están viajando y nos están conociendo más, ¿no? Entonces la verdad que estamos bastante contentos, estamos bastante contentos de cómo va a empezar la campaña.